Amuchado en el fondo del buzón Te llueve la conciencia de aquel día en que torciste la bala El karma del delito te persigue desde que tenés memoria o quizás antes Ni tu hija ni el universo supieron ponerte en la ruta Hoy, a perfecto te aplasta la espalda Y te diste cuenta que tu única libertad Está Está En la fe Viene 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 Tratado como en casa y aprendiste el oficio Con un roma de tranza Verificando el discreto En un grado anormado de un parque Se siente rosario Se renova en tu prontuario Prontuario Se siente tu prontuario Prontuario Se siente tu prontuario 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 Se siente tu ser la última Fíjate la vendieron Que no te salió la ayuda Gritas en el tiroteo No crees que no vieron Que el beso se sumó Volviste a ser presidiario Se lo entrego en tu prontuario 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 Se lo entrego en tu prontuario Se lo entrego en tu prontuario 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 ¡Muchas gracias! es un placer